Cajarones, música, me puedo arreglar un montón de esto, tu chida y tu limón. Música, atiérrate, llame todo esto chida, me se pica, música. Música, atiérrate, llame todo esto, tu chida y llame todo esto, tu chida y tu madre. Música, atiérrate, llame todo esto, tú chiche y tu madre. Música, atiérrate, llame todo esto. Y eso lo hice por ti Te he llorado tanto más que el cielo, lágrimas te doy Me he tocado el mundo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Y el amor tan real Que no gusta, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional Y el amor tan real Que no espera o a cambio que no tiene horario un amor de verdad Soy incondicional Que no gusta, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional Esta es tu zona de puras mezclas Con DJ Lobo Oh my god, esto se va a picar ¿Muede? 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 Esa es la música del sano gracias y a mí pica Pica? Mucho. Toda esta chida con la boca? Uh, me va a picar. Toda esta chida con la boca, me endulza, me encanta. D.J. Lobo, mezclando en la zona. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!